Está grabando a Yulisabeth con su problema de no cambiar Cambia, 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 porque no cambia Pídele por favor Chite, pide, hazle cambiar Chite La gente preparando sus haches para revolear a la Yulisabeth Mari le está mirando con cara fea Mari, ¿qué tienes que decir a lo que has visto? Ella ha sido ¿Tú qué tienes que decir a Yulisabeth como culpable? ¿Tú qué opinas Chite? Sin comentarios ¿Tú qué opinas Raquel acerca de lo que ha pasado? Sin comentarios Y creo que volvió la realidad Esto es un mal paso Chicas entrando en etapa de crisis Después de la etapa de crisis Comprobando ¿Tú quieres comer? Todo lo que dice para que lo vean Un poquito ¿Sabes qué? Entonces Juanjo Si hubieras hecho una mitad de la boca Con tu mejor cara A ver Juanjo Chévere, chévere, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez ¿Tú quieres comer? ¿Tú quieres comer un mililitro? ¿Tú quieres comer un mililitro? ¿Tú quieres comer? Y este fue Chico A ver, échale No, no A ver, a ver Si le hay crisis No, no, no De Juanjo, habla de mujer A ver, ¿la de mujeres? ¿Cómo voy a echar un lobo de cogeno? Sí, pues Lo mismo ¿Sí? Sí A ver Modela, dame esa ¿Sin comentarios? ¿Es sin comentarios? Ahora sí estoy grabando Por si acá Esa es la loca de la misa No sé qué está haciendo Pero Quiero tocar órgano genital ¿Qué quieres tocar? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué tienes que hablar? ¿Qué tienes que hablar acerca de lo que quiere tocar Danisa? Me aburre las prácticas de bioquímica ¿Qué tienes que hablar acerca de lo que quiere tocar Danisa? ¿Qué quiere tocar Danisa? ¿Qué quiere tocar Danisa? ¿Qué quiere tocar el órgano aquí? El chato quiere tocar su órgano ¿Sí Danisa?